Pasaron tantos años, no te imaginas Las noches que recuerdo, tus besos en mi mellas Son tantos los recuerdos que nos dejo la vida Canciones que nos marcan como una despedida Por eso quiero recordarte De aquel momento que vivimos con ti Por eso quiero recordarte Que pase lo que pase, no me olvido de ti No me olvido de ti Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue aquí, el amor lo pierderá Tendré que hacer mi vida, irme de tu manera Tendré que echar volar Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue, quiero no lo quiera Tendré que hacer mi vida, irme de tu manera Tendré que echar volar Tantos momentos que me hacen llorar Cada noche vuelvo a recordar Te fuiste al cielo, ya no volverás Pero sé que te puedo soñar Volar para volverte a abrazar Quiero volverte a escuchar Nada es lo mismo desde que no estás Sin ti nada es igual Llegaba el momento en el que tú te marchabas Al maldito clavado que de mí te alejaba Rezaba por las noches y a Dios yo le pedía Tú lo mandes tan lejos que sea al lado mía Por eso quiero recordarte De aquellos momentos que viví junto a ti Por eso quiero recordarte Que pase lo que pase no me olvido de ti No me olvido de ti Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue, quiero no lo quiera Tendré que hacer mi vida, irme de tu manera Tendré que echar volar Tendré que echar volar Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue, quiero no lo quiera Tendré que hacer mi vida, irme de tu manera Tendré que echar volar Cuando pienso en ti me tiembra hasta la voz Guardo tu recuerdo, ay con ilusión Déjame que te cante mi pena Mirando al cielo, mirando al cielo Lo siento si he perdido el tiempo Y no valore los momentos que yo viví a tu lado Pero nunca he olvidado Tu sonrisa, tu cara, tus besos Eres mi estrella en el cielo Que brillas en todo tu calor Una foto guarda en mi cajón con amor Te dedico a esta canción Que sepas que sigues en mi corazón Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue, quiero no lo quiera Tendré que hacer mi vida, irme de tu manera Tendré que echar volar Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue, quiero no lo quiera Tendré que hacer mi vida, irme de tu manera Tendré que echar volar Tendré que hacer mi vida, irme de tu manera Tendré que hacer mi vida, irme de tu manera Tendré que hacer mi vida, irme de tu manera